Asiria es conocida como la Tierra de la Esperanza y su creadora fue Nisiriel Aelma, señora de la fecundidad. Ella creó la civilización de los Aelme, los hijos de las estrellas, y según los mitos, surgieron del polvo estelar. Es un gran mundo, lleno de belleza, con solo una estación, primavera, de clima oceánico. Orbita alrededor de una estrella llamada Anilé, y tiene dos lunas, llamadas Casie y Casia. La réplica de este mundo es llamada Perensil. La historia de Asiria de la Primera Era está dividida en tres periodos, llamados Arcaico, Clásico y Sensible. Los Aelme eran conocidos como los Sabios Sensibles, por ser los más sabios y poderosos mentalmente de todas las civilizaciones. Se guiaban tanto por la razón como por los sentimientos y valoraban por igual ambas cosas. Tenían una gran moralidad y un gran respeto por la naturaleza, a la cual consideraban sagrada. Desarrollaron el idioma Aelmin, con su alfabeto y su filosofía, estaba basada en una concepción de la pura belleza, junto con virtudes y honor. El símbolo en las banderas es la estrella de cuatro puntas. Se regían por un matriarcado, donde gobernaban las damas, mujeres filósofas con gran inteligencia y respeto por su pueblo y la naturaleza. Pero el culto no era religioso, en ninguno de los pueblos de Unir lo era. Su culto era espiritual y las representaciones de los creadores son representaciones de las virtudes, o fuerzas de la naturaleza, con un significado simbólico. Los asentamientos estaban poblados por esculturas y edificios de culto espiritual, santuarios, plazas, hogares privados y edificios públicos. La música y la poesía eran de gran importancia y era utilizada en ceremonias y celebraciones. Y los Aelme prosperaron con el paso del tiempo y Nisiriel Aelma siempre veló por ellos.